Hola a todas las chicas y chicos que juegan free Bueno, ya habrán leído el título del video, ya sabrán de qué va a tratar este video o para qué es este video Pero antes que nada quiero aclarar algunas cosas Es que muchos me han preguntado que si los videos que he subido, los randoms o cuando tienen mucho tiempo libre Que es como tienen de título en Facebook los videos Que si esos videos los he grabado yo o son de personas que me los han mandado Y pues no, todos esos pequeños fragmentos, esos clips Pues he tenido la fortuna de poder grabarlos junto con mis amigos Ya sean a veces en partidas clásicas, otras en clasificatoria Ninguna de esos clips que han visto fueron planeados O sea, fueron cosas que nos pasó en las partidas Digamos que el único video que ha sido planeado pues ha sido el primero Donde está Misha junto con los cuatro negrotes atrás de ella Pero nada más de ahí en fuera todos los demás videos o pequeños cortos Han sido cosas que nos han pasado casualmente en algunas partidas Como ya dije, a veces clásicas, a veces clasificatoria Y esto se los digo por qué Porque varios me han dicho que si puedo incluir videos de ellos O sea, me han dicho Oye, yo tengo un video de algo chistoso, de algo gracioso, algo épico, algo raro Que me ha pasado, te lo puedo mandar Y justamente para eso estoy haciendo este video Para que si ustedes, como ya dije, tienen algún video de algo que les haya pasado Quiero que lo editen ustedes Me manden un mensaje a la página de Facebook Que la página de Facebook está en la descripción del video Yo ahí les voy a decir por dónde o cómo me van a mandar el video Como les digo, quiero que lo editen ustedes Porque quiero que tenga ese sello personal O ese toque personal de cada una de esas personas que me manden su video Yo voy a poner al principio el video de quién es Bueno, voy a poner el nombre En qué minuto o en qué segundo aparece su video Para que así sepan de quién es el video que estén viendo en ese momento Espero y les guste esta idea Espero y me puedan mandar este video ya editado O mejor dicho, me puedan mandar un mensaje a la página de Facebook Para que ahí yo les voy a explicar por dónde mandarme ese video Uno que otro ya me ha mandado un video Así que creo que tengo como unos 3 o 4 videos ya ahí guardados Y bueno, eso sería todo Ojalá y les guste esta idea Como ya dije, me despido Yo soy Sharingan Y si me ven en alguna partida en free Pues elimínense No, mentira Adiós